Buscador. ¿Cómo identificarse? Para acceder a todas las funcionalidades de buscador, ver mis préstamos, reservas, renovaciones, guardar búsquedas, es necesario iniciar sesión, haciendo clic en la opción identificarse. Nos identificamos con las credenciales de la UAH, como usuarios de la universidad. Una vez identificados, aparece nuestro nombre de usuario en la esquina superior derecha. Cuando nos identificamos, podemos conocer la política de préstamo de un libro, si se presta 15 días, 7 días, y podremos hacer una reserva del mismo si está prestado. Pinchando en nuestro nombre de usuario, en la esquina superior derecha, se abre un menú donde podemos ir a mi cuenta, ítens guardados, solicitudes... Si pinchamos en mi cuenta, vemos en vista general los préstamos que tenemos, con la opción de renovar todos, las reservas realizadas, sanciones y mensajes de la biblioteca. En préstamos, podemos ver la fecha de vencimiento y renovarlos de uno en uno o todos a la vez. Desplegando la flecha de la derecha, vemos la información más detallada del préstamo que tenemos en ese momento. En solicitudes, vemos la información de las reservas realizadas, si están disponibles y podemos cancelarlas. A la pestaña, sanciones y mensajes, llegan los avisos de sanción por préstamo vencido. Desde perfil y configuración, podemos generar o cambiar el código PIN, necesario para las máquinas de autopréstamo tanto de libros como de portátiles. Podemos cambiar el idioma por defecto de la interfaz. Estar identificado en buscador nos permite guardar consultas, guardar registros, configurar notificaciones... Consultamos las búsquedas guardadas pinchando en los iconos superiores. En la ventana Mis favoritos, consultamos los registros y búsquedas guardadas, así como el historial de búsqueda. Y desde aquí, podemos establecer fuentes RSS, establecer alertas o desmarcar registros o consultas. Para más información, consulte la guía de uso o pregunte a su bibliotecario.